Nosotros el tema de la recolección es un tema que ya está trillado, los vecinos se deben cansar de escuchar cada tanto a Mansilla hablando de que los camiones están rotos, pero es la realidad, o sea, tenemos ocho camiones, de los ocho andan cuatro, de los cuatro están atados con alambre y no sabemos hasta cuándo van a seguir trabajando. Ese es el problema, se sale con camiones playo, de otros sectores, se trata de ir dando respuesta en una ciudad que va creciendo día a día, uno lo ve a medida que los vecinos se acercan a buscar formularios para los terrenos, en este último tiempo van a comenzar a aparecer esas actividades todos los días, con toda la ilusión que eso significa, y eso es simplemente el reflejo de una ciudad que va creciendo vertiginosamente y donde los trabajadores municipales tenemos que dar un servicio y donde desde el municipio o desde la administración no se invierte en equipamiento y la pucha, a nosotros nos da la sospecha de que se apuesta a la posibilidad de una tercerización de servicio que por otra parte es un tema que a nivel nacional nuestra confederación lo analiza de esa manera, ¿no? Finalmente, por este motivo de una posible tercerización, ¿hubo algún encuentro con las autoridades, con obras públicas, por ejemplo? Miren, el tema de la tercerización, así como el intendente Caleta Olivia le dice a los municipales de Caleta que se queden tranquilos, que mientras él esté no se va a privatizar nada, bueno, acá el intendente Rigo Llego nos dice lo mismo, falta que esa leyenda aparezca en la parte final de las notas de la municipalidad, pero la verdad, uno va viendo en forma alarmante que al no invertirse en equipamiento, llevamos camino a eso, o sea, esto es una realidad, nos gustaría ver a nosotros un presupuesto que el tema del presupuesto que todos los años se manda al Consejo Liberante, nos gustaría ver un presupuesto donde aparezca inversión en equipamiento y la proyección y la posibilidad de comprar camiones recolectores, comprar camiones... A ver, nosotros tenemos en los corralones choferes, no me atrevo a tirar un número, pero tenemos más de 20 choferes y tenemos tres camiones en condiciones funcionales, es una locura. Entonces, eso es lo más alarmante de todo, y bueno, y es lo que le espera a la nueva administración luego de las elecciones que se van a dar este año, donde los vecinos y los ciudadanos tendremos que estar atentos, como estaremos atentos las organizaciones gremiales, en este caso los municipales, nosotros con los señores candidatos que estén mirando la tele ahora, decirles que lo vamos a estar esperando porque estamos dispuestos a llevar adelante la necesidad de establecer acuerdos programáticos, porque acá te vienen y te prometen de todo y después resulta que no aparece nada de lo que... Entonces, nos parece que así como a nivel nacional los partidos políticos hoy y este último tiempo están hablando de acuerdos programáticos, los trabajadores tenemos que hacer acuerdos programáticos, no puede ser que se nos engañe así de la manera que se nos engaña, no solamente al trabajador en su herramienta de trabajo, sino que también se engaña la sociedad cuando luego las respuestas no aparecen porque de pronto el que era candidato y después pasa a ser intendente, y sí, pero yo no sabía que estaba tan hecho pelota. Bueno, viste, te analizan las cosas con tiempo, porque acá no es cosa agarrar, sentarse y ver qué puede rapiñar. Acá hay que sentarse, hay que administrar, hay que ver cómo se levanta esta municipalidad, cómo se rescata el recurso humano municipal, que es muy bueno, es muy bueno el recurso humano municipal, es mano de obra calificada, alguna vez hace muchísimos años en los corralones municipales los chicos que egresaban de las escuelas técnicas iban a hacer sus pasantías a la municipalidad, hoy no nos quedó nada de eso. Entonces esas son las cosas que nosotros como trabajadores tenemos que discutir. Pero bueno, sería muy extensa hacer una nota de hablar de ese tema, pero en definitiva es un poco lo que nos pasa a los trabajadores municipales.